Nos encontramos sumamente preocupados por la baja afluencia de usuarios que tenemos en todas nuestras oficinas del Departamento de Potosí. El último deporte nos indica que apenas en el día estamos emitiendo 468 carnets de identidad entre deposición nuevos y renovaciones. Por eso estamos invitando a todos nuestros usuarios que puedan acudir a nuestras oficinas a realizar el trámite de este documento bien importante que identifica a las personas. Además, nuestro presidente constitucional Luis Arce Catacora y nuestro ministro de Educación han comprometido el pago del bono Juancito Pinto entre la primera y la segunda semana del mes de noviembre. Y uno de los requisitos importantes para el pago de este bono es la presentación del carnet de identidad vigente del padre o tutor y del estudiante.